Queridos estudiantes vamos a hacer el ejercicio número 2 del Hanon continuando con esta serie de ejercicios para adquirir la técnica del pianista entonces el ejercicio número 2 vamos a tomar esta posición de nuestra mano de manera inicial y lo haríamos de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luego nos vamos a retomar el segundo sonido de la escala de Do y hacemos el mismo ejercicio y después lo haríamos en Mi vamos como siempre hacer el ejercicio primero con la mano derecha luego con la mano izquierda luego lo vamos a unir vamos a iniciar con una velocidad moderada lenta para ir acelerando de acuerdo al dominio del ejercicio 1, 2, 3, 4 y luego vamos a hacer el ejercicio número 2 del Hanon continuando con la mano derecha y luego vamos a hacer el ejercicio número 3 del Hanon continuando con la mano derecha y luego vamos a hacer el ejercicio número 3 del Hanon continuando con la mano derecha y luego vamos a hacer el ejercicio número 3 del Hanon continuando con la mano derecha y luego vamos a hacer el ejercicio número 3 del Hanon continuando con la mano derecha y luego vamos a hacer el ejercicio número 3 del Hanon continuando con la mano derecha Cuando llegamos al sonido Si, después de haberlo hecho en dos octavas, vamos a hacer el mismo ejercicio, el mismo procedimiento para devolvernos. Entonces, el ejercicio quedaría así. Y de una vez nos devolvemos. Ahora vamos dejando los sonidos hacia atrás. Ahora intentaremos hacerlo un poco más rápido con la idea de hacer la escala descendente con el ejercicio del Hanon. Un, dos, tres y... En este momento lo estamos haciendo a una velocidad de 100. La idea es que ustedes logren hacerlo. 160. 200. 200. Recuerden que el sonido de donde nos devolvemos es cuando lo hacemos en Si. Desde acá. Última. Ahí ya nos devolvimos. La idea es que el ejercicio se realice sin ningún tipo de interrupción y conservando el metrónomo. Hasta terminarlo en el punto de partida. Ahí llegaríamos de nuevo a Do. Entonces, recordar siempre hacer estos ejercicios mínimo 20, 30 minutos diarios a la velocidad que lo podamos hacer de una manera correcta y ir aumentando la velocidad de una manera gradual. ¡Gracias!